¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a un videito en el cual les voy a traer una herramienta bastante, bastante especial basada en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para quitar marcas de agua, no solamente de tus imágenes, sino también de tus videos y lo mejor de todo, de manera online. Es decir, te descargas cualquier video de cualquier plataforma con su marca de agua y con esta página, con esta herramienta, vas a poder quitársela con la ayuda de la inteligencia artificial. Así que yo ya tengo listo todo lo que viene siendo mi contenido para probar esta herramienta. Se trata de HitPow Online, que bueno, nos permite remover la marca de agua. Aquí también tenemos una versión tipo programa, tiene su versión gratuita y su versión de pago. En esta ocasión vamos a probar esa versión gratuita, la cual nosotros vamos a poder acceder simplemente dando un clic aquí. Obviamente todos los enlaces estarán en la parte de la descripción. Esta es la interfaz, pero antes quiero que vayamos a ver los clips que he preparado para lo que viene siendo esta prueba. Primero, un clip de una serie reciente de Netflix, como lo ven aquí. Y la marca de agua que vamos a remover, obviamente será la marca de Netflix que la tenemos aquí, que la tiene durante todo el clip. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, pues vamos a quitársela y vamos a dejar el video totalmente limpio. Y la otra es un corto del canal de WatchMojo, que muchos de ustedes capaz lo conocen, con una marca de agua ya con dos tonos y demás. Y vamos a ver cómo lo va a procesar nuestra herramienta. Así que vamos a ir directamente a ver cómo funciona. Es tan fácil, es que de verdad, es tan fácil. Por ejemplo, el de Merlina que lo tengo aquí, vamos a importarlo. Lo sube rápidamente de esta manera. Y lo primero que vamos a ver es, obviamente, el video en una línea del tiempo y un recorte automático para seleccionar aquella zona donde se encuentra la marca de agua. Esto es una de las cosas que podemos hacer. Simplemente poner esta zona arriba de esa marca de agua. También debo decirles que no solamente se puede quitar una marca de agua, sino múltiples. Dando simplemente un clic en la parte de la derecha, como lo vamos a ver a continuación, que es esta ventana de aquí. Damos un clic más y aparece otro rectángulo en caso de que tuviésemos más marcas de agua dentro de este clip. La verdad que es muy intuitivo, es muy sencillo de utilizar. Y otra cosa que debo acotar aquí es que no solamente podemos eliminar la marca de agua durante todo el video, sino que podemos eliminarla en ciertas partes del mismo en caso de necesitarlo. Simplemente, pues, recortando la sección donde queremos que esa eliminación de marca de agua se dé. En este caso, la de Netflix que tenemos aquí. Bueno, en mi caso voy a hacerlo parcialmente. Va a aparecer la marca de Netflix primero. Luego, en cierto momento lo vamos a quitar. Por ejemplo, hasta por aquí, hasta donde dice la desgracia continúa. Y luego, pues, volverá a aparecer. Así que simplemente yo daré clic en exportar. E inmediatamente este clip empezará a procesarse, la inteligencia artificial, a tratar el contenido. Y una vez que esté procesada, pues ya tendremos el resultado para que nosotros podamos verlo aquí dentro. Ahora he subido el video de WatchMojo acerca de esta serie bastante famosa que tiene Netflix de, bueno, Damer, el conocido este psicópata asesino en serie. Pues bueno, vamos a poner este corto aquí y vamos a seleccionar nuestra marca de agua para que, pues, simplemente la pueda eliminar la inteligencia artificial de esta manera. Y, bueno, en este caso vamos a seleccionarlo durante todo el video. Basta con dar en exportar y ya lo tendremos listo en cuanto procese la herramienta esta sección. Y, bueno, una vez terminado el resultado que tenemos, es el siguiente. Como ven, el video sin marca de agua totalmente. Esto es lo que se puede lograr con esta página. No solamente contiene este tipo de herramientas que es lo mejor, como en un logo de dos tonos y demás durante todo el video quitado, como era el de WatchMojo. Así que, pues, bueno, esto es lo que podremos lograr. Y ya lo digo, HitPow no es solamente eso. Tiene un montón de herramientas online. Dios, es que de verdad me llevaría un buen rato explicándolo, mostrándolo. Incluso podemos descargar TikToks, quitarle la marca de agua. En fin, un montón de opciones, las cuales a lo mejor en futuros videos las tengamos también dentro de este canal. Chicos, espero que este video les haya gustado. Si quieren probar la herramienta, va a estar en la parte de la descripción, los enlaces y en el primer comentario fijado. Conmigo será hasta la próxima, chicos. Muchísimas gracias por el apoyo, por dejar un like a este video. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Juanchi Vox. Chao, chao.